Ah, vale. ¡Hola! ¡Oli, oli! Pues he cortado el rollo. Pero ha ido a ver a sus hijos. Ha ido a ver a sus hijos, pero mira... ¡Ah, es verdad! ¡Ay, qué cuqui! ¡Ay, tío! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Eh, Gendro? L... U... N... A... ¡Lona! La cara de no sé qué está pasando. Qué están haciendo esas caras locas. ¿Qué ha pasado? Claro, que veo que hace una sin seña. Digo, ¿eso es una seña o algo? Lo último que pasó es que... Llegó la policía, efectivamente. Estaba ahí entre Cleo y Arlo. Estaban intentando reanimar al muchacho en cuestión. Alguien llamó a la ambulancia. Ya se está borreando con Arlo. Ese es Arlo, ¿no? Ahora. Y bueno, pues eso. Llegó la policía y dijo... Muy bien. Todos quietos aquí. No se vaya, ni Peter. Todos aquí. Y os recuerdo quienes estaban en ese momento en la casa. ¿Vale? Vosotras cuatro. ¿Qué ha pasado, Luna? Te has reventado. Te has tirado un pedito. No. Me emociona, se me ha desechado sujetado. El Haku estaba así, automáticamente. Se le suelta el suje por detrás. Maravilloso todo. A Mara se le perdió la vista en el momento de la water party. Y como... Le perdió la vista. Está ciega. ¡No! ¡Que me ha pasado! Vamos, que nadie se fijó demasiado donde estaba Mara. Así que... Vale, ya sé lo que voy a hacer. ¿Me da tiempo a coger el teléfono y escribir a Scarlett y contarle lo que ha pasado? Tres segundos. ¿A qué me dice? Espera, espera, espera. Tres, dos, uno. Ahora. ¡Uno! ¡Ya no te encuentro! ¡Tres! Se acabó suelta el móvil. Xd, escucha. Mirad el WhatsApp. Hay duda, hay duda. Y Lucy, ¿qué haces? ¿Dónde estaba Lucy? Tres segundos. Lucy, ¿qué haces? Quedamos en tres segundos. Sí, tres segundos. A ver... O sea, es que hay un muerto ahí, ¿sabes? Pues me quedo de pie al lado de Lili viendo cómo le hacéis la reanimación, ¿sabes? Con cara de... Que hay un muerto, tío. O sea... Si es que no hay nada más que poder hacer. Hay un muerto ahí. ¿Qué hago? Estoy en el baño cagando. No... ¡Ay, Dua! ¡Ay, Dua! ¡Ay, Dua! Ahí está. ¿Qué le pasa a Chris? ¡Ay, Dua! ¡Ay, Dua! ¡Hasta que hay Dua! Perdón. ¿Estás bien? Necesitas que hay Dua. Necesitas que hay Dua, dice. Bueno, pues nos dejan marcharos, empezáis a ver que hay un montón de, bueno, policías y demás que están paseándose por ahí, que están viando alrededor. Enseguida los sanitarios llegan, intentan ellos, le toman pulso, le toman tal, empiezan ahí a hacer una reanimación. Corre, 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 que nos lo llevamos en la ambulancia. O sea, piden que os apartéis, pero no os dejan iros. O sea, que si no, que os apartan un poquito. Que Lucy lo conoce muy bien y se queda flipada de verlo aparecer. ¡Arisa! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Os lo dije. Os lo dije. Os lo dije. ¡Joder, tío! No mueres por el menos. No, vamos a ir a la cárcel porque Luna tiene enchufe. Yes. Bueno, pues se acerca a Zack, va de cara a Lucy. A Lucy. Y la mira. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Qué grande! Y lo ves Lucy con un semblante serio. O sea, simplemente está como muy neutral, ¿vale? Está como muy neutral. Buenos días, y te dice por lo bajito, princesa. Bueno, necesito su nombre y apellidos, su dirección y su teléfono móvil. Anda, mira cómo va a fichar, ¿sabes? El colega. Ya lo tendrás una mierda. Bueno, bueno, bueno. Agente, dame un momento. No me acuerdo mi apellido. Bueno. No me acuerdo ni qué nombre era un colega. Siento no ser mucho de ayuda. Entramos en la casa, estábamos en la piscina y simplemente encontramos a este chico al que no conocemos de nada. Ya que, como ha dicho, mi amiga de antes, pues no había mucha gente aquí y no conocíamos a todos, obviamente. No te preocupes. No te preocupes. Es solo un procedimiento protocolario. No te asustes. Vale. Estoy un poco asustada. Muy majo. Es un poco complicado no estar asustada, pero bueno, intenta hacer lo que pueda. Vale, coge tu DNI, hace la comprobación con el detective Curan, lo mira, te lo devuelve. Muchas gracias. Adelante, Cleo. ¿Qué llevabas? Llevo el móvil, perfume, un globo, gas pimienta o spray pimienta, ropa interior y un pintalabios. Toma. Tener un dado a percepción para ver si me he dado cuenta de que el tío este es amigo de Lucy. Necesito aydúa, tía. No. Ay. Es que es complicado. Él, además, ha intentado mantenerse todo lo profesional posible. A no ser que tengas otra. Tengo que ir al baño. Voy a vomitar, Lucy. Lucy, ayúdame. Ayúdame, Lucy. Señor, le llevo al baño que le han entrado muchas náuseas. Eh, señor agente, que salgamos de la casa, es que nos vayamos. O sea, o vamos a otro sitio. ¿Hola? Sí, sí, que nos bajó ya. ¿No bajó? Circulen. Salgan. Ya les han tomado los datos, ya han hecho su declaración inicial, pueden ir saliendo. Bueno, pero para que no te quedes solo. No te preocupes, no pasa nada. Y ves que el agente se acerca y te coge el brazo de malas maneras. ¿Está usted sorda? Vale, vale, ya me voy. No, pues que sea ya. Esto es la escena de un crimen. Vale, vale. Pues me marcho. ¿Las demás qué hacéis? Yo me quiero acercar a Arlo. Te acercas a Arlo. Te acercas a Arlo. Bueno, pero se ha intentado. Oye, escucha, yo no sé qué os ha dicho la policía. ¿Qué te ha pasado? Nada, que me ha saltado una alerta de estas fantasmas y me ha sonado que casi me deja sorda. Odio. Te he cagado. Te he cagado. Te he cagado. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Voy al baño y ahora vuelvo, creo. Ay, qué pena. Voy al baño y ahora vuelvo. Cuando nos crucemos y tal. Y si no cualquier cosa, pues eso. Te tengo a tiro de móvil y tal. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué no? Esta vez han sido mis subs lanzándome un grito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Cómo que ja, ja, ja? ¿Cómo que ja, ja, ja? O sea, me han tirado un grito de estos. Bueno, da igual. Ya sabes que si me necesitas, tú avísame en WASH y… Es que estoy haciendo ocasión, eh. ¿Qué, qué, qué? Pero… Nada, nada. Que vale, no te preocupes, que yo te escribo. ¡La cara de terduda! Ya no he tirado el arma, camino. Dame un segundo. ¿Qué pasa? Dame un segundo. Pero… Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Mmm… Eh… Todo bien, me voy a caer. ¡Ay, Dua! ¡Ay, Dua! ¡Ay, Dua! Vale, pues mío para atrás, a ver si nos falta alguien. Lucy la veo por ahí también. Estamos todas ya casi fuera. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío, policía! Me he quedado ahí con Cedric a solas. Te has quedado con Cedric. Me cago en la leche. Yo… Cedric… La verdad es que me tranquilizas a ver que también estás por aquí. ¿Quieres que vayamos a tomar algo? ¿Estás bien? ¿Quieres…? No sé… No, no. No, no. Prefiero descansar porque además es que casi me multan porque no he llevado el DNI. Así que… ¡En serio! Quiero cogerlo. Qué típico de ti. No cambiarás nunca, eh. Ya… 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 Vale, pues… No peso, no peso, Cedric. Huele, huele. Le huele es el perfume. ¿A qué huele? Dímelo tú. ¿A qué huele? A hombre. A hombre. A machote. ¿Veis que Liam se queda con los ojos abiertos mirando a Cata y luego mira a Silver como de… ¿Es tu club? O sea, ¿me está invitando a tu club? Sí, Liam te está preguntando si quieres entrar en nuestro club. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ay! Perdón Silver. Eh… No, 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 no. No pasa nada. ¡Ah! Ya no… No lo veis. O sea… Le leo un WhatsApp, le escribo un gas abajo. Ya le escribo. Vale. Se ha ido… Se ha ido dolido. Va a pensar que soy una cerda. ¡Ah! Ahora a mí no me importa si quieres meter a alguien más. Mientras tanto, en la azotea de un edificio no muy lejano, una larga cabellera naranja hundea el viento como si se tratara de una bandera. Ah, no, no. Uy, qué marrón. Me voy a meter un marrón de doce paredes de quintales. Llamo a Arlo a ver si puedo dormir en su casa. Gracias, Arlo. Tienes hueco en tu casa. Igual Cedric tiene hueco en su casa. También puedes llamar a la cura de las chicas. Ay… Cedric es mi amigui. Bueno, por eso… Por eso, porque es tu amigui. O sea, quiero decir… Estras, chaval. Ostras, chaval. Que me metes la boca del lobo. Acepto. Acepto. Dime qué coges. No estás ahí, terdu. Terdu. Reza por el éxito. Reza. Vale, solo te quito medio corazón con Nico. ¿Por qué? Si no he hecho nada con Nico. Ya. De gratis. De gratis. Pasión castigo. A ver, terdu, terdu, escúchame. Has perdido corazón. Te dejo que mi escena dependa de ti. ¿Me llevo o no me llevo pijama? Cleo no se lo hubiera llevado. Coges tu cartera. Que ahora mismo solo puedes pensar en eso. De, ostras, no me vayan a multar por segunda vez. Me voy a llevar mi cartera. Y como estás pensando en eso, no coges nada más. Y te marchas. Siguiente. Venga, pimienta lo llevo, eh. ¿Qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto? Me ha puesto, en serio, no quiero molestar. Y un icono llorando. Es que es monísimo, tío. No puedes. Dile, anda, anda. Déjate de chorras y entra. Hijo de ella. Déjate de chorras y entra. Dile una. Me hace ilusión que estés. Te cedo el sitio. Tu primero, tu primero. Tu primero, tu primero. Que te he robado mucho tiempo. Tirad las dos un dado de seis. No pelearse. No pelearse. No pelearse. Tirarme un dado de seis. Así. Bien. Ahora sí quieres hablar. Ahora sí. Pero te vas con tus amigas. No sé. ¿Qué amigas? ¿Tú tienes amigas? ¿Dónde te has ido? Ahora quieres hablar. Pero cuando te vas con tus amigas no me quieres decir que te has ido. Hermano, podemos hablarlo de verdad. No te pongas así. No me grites. Conocer. Que no me cuentes tu vida. No me cuentes tu vida. ¿Qué motivo hay para que tú te vayas? Pases toda la noche fuera. Y no me digas dónde estás. Ahora arreglarme un poco significa ir de zorra. Ah, no sé. Como no sueles hacerlo nunca. Como no tienes amigas. Como siempre estás, nunca se sabe dónde. Nunca me dices nada. ¿Qué quieres que piense? Yo estoy de camino a casa de un amigo. Le escribo si quieres. A ver si te puedes apuntar. Que es que tengo a Mara. Ah, por cierto. Que Mara está bien. Lo que pasa es que extrapotada tío. Da asco. Está en esa habitación. Llegáis y os abre el señor en paños menores. O sea, lleva pues eso. En calzoncillos. El tío os ha abierto en calzoncillos. La cara de Cristerba. Buenas. Perdón, perdón por las pintas. Es que habéis llamado y... Mira, me he puesto lo primero que he pillado. Muchas gracias por dejarme quedar aquí esta noche. Bueno, esta noche. Este día. Este... Bueno. Nada, no te preocupes. ¿Queréis daros una ducha o algo? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te pongo algo? Gracias, gracias, gracias. Te vas a ir a dormir ya, ¿no? Cedric. La gente tenéis razón. Esos que habéis visto. Le hemos borrado nuestra memoria. Bien. Aprobados. Os hemos puesto a prueba. ¿Ya veis? Aprobados. Os ha salido un éxito en los dados. Vale. Muy bien. Pues... Pues entonces se conocen. ¿Sí o no? A ver, tira... Ay, cómo me lo he gozado. Me vale la pena. Carisma. Tira carisma. Ay, Dios mío. Da dos. Venir a mí. Yo voy a ver si se me abre la ficha de él. Tienes un uno. Tienes un uno. ¿Ha sacado eso? Estoy apretando el ojetillo. Eso es lo que ha sacado. ¡Uuuh! Diosito. Un uno. Estoy apretando el ojetillo. ¿Cuánto tiene que ver a él? Asústame. 5.000. Mi ojetillo está así. Así apretado está mi ojetillo. Lo vas a ver ahora. Me encantan las caras. Me encantan las caras. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. Por telestación. Valeando este momento. Pero tengo que cortarlo. Hostia. Pues yo puedo. No puedo cortar. Si me puedo cortar. Ya me ha subido el corazón esta mierda. Tres. Estáis ahí. Que él se está acercando. Te dice eso. Yo todavía oigo el grifo. Te coge de la cabeza por detrás. Y te pega. O sea. Te morrea. Pero que te mete la lengua hasta la garganta. Tú dices. Mira. De perdidos al río. Le empiezas a morrear tú. Le enganchas del culo. Ay. Se me caen los mocos. Como si me hubiese comido mucho picante. Te lo digo. Y por qué has salido del baño que si no. Escucha. Y por qué soy Cleo. Y no soy Lili. Es que no me voy a la habitación ahora mismo. En plan. Venga Cata. Que chao tío. Que te metes en un berenjelal. Tío. Tío. No puedo hacer un trío con Arno y con Terek. Oh. 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 Madre mía tía. Tía. Me duele todo. Como. Como si me ha corrido una maratón de esas tía. Que no he corrido en mi vida. O sea. Es que me duele todo. Pero para. Sabes como te he visto cuando he llegado de la fiesta. No. Me lo recuerdes por favor. No. No. Si tengo fotos. No tío. Es que tía. Me has tenido que hacer que me pide la habitación. Tenía que pedir un favor a alguien. Para que me deje dormir en su habitación. Tía. Que dices. No. Cleo tía. Pero si somos desfie en poemas tía. Borra eso. No me digas. Que la Mari. No me digas que la Mari al final. No. Espérate. Espérate. Que paso. Tía. Que vino la poli. Que. Tía. Que hubo un muerto. Tú no la viste. Yo tampoco. Yo tampoco puedo tía. Pero que yo me iba a este finde. Por ahí. Yo tampoco puedo irme. A ver. Que Cata. O sea. Que Cata se iba a encontrar con su hermano. Nada. Que se le iba a ocurrir irse a casa de Cleo. Porque. Silver ha dicho enseguida. Yo me voy a dormir y paso y todo. O sea. Es que. Lo habéis hecho vosotras. O sea. Todo esto. Lo habéis hecho vosotras. Que chulo eh. Que chulo eh. Tampoco va mucho eh. Yo. Yo me llevo un buen muerdo. La verdad. No me voy triste. Te llevas un muerto y un muerdo. Pues nada muchachas. Yo. Por mi parte. Como siempre. Muchas gracias a todas. Por. Por crear. Porque yo hago partida. Pero vosotros al final. Vosotras sois las que. Creáis esto. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete!